Hola chicas, buenas tardes, hoy es 31 y hoy se acaba el mes, ahorita ya salí de trabajar, estoy aquí en la última agencia que tenía que revisar y ahorita vamos a salir a un rancho con la familia del esposo de mi hermana, vamos a pasar año nuevo allá y cuando vayamos camino por allá les grabo un poquito, vamos a un lugar que se llama El Rosario que está pasando en Mazatlán, creo que está como a media hora de Mazatlán, yo nunca he ido la verdad es la primera vez, entonces vamos a ver como nos va por allá, celebrar este fin de año, feliz año para todas, que este 2020 sea excelente y que les traiga mucha, mucha, mucha salud, mucho amor, saluditos, saluditos. Hola chicos, ya viste aquí en carretera con mi esposo y ya vamos a... Ya me cambié de boca, estoy comiéndome las comitas y ahora ya les sigo grabando, chao. Hola chicos, no les he podido grabar mucho porque está lloviendo aquí donde estamos celebrando, no me cambié bien, pero aquí estamos pasando un buen ratito, ahorita les voy a mostrar un perfecto porque está lloviendo chicas, no valió la pena cambiarse ni nada, así que me quedé con la ropa que traían, ya mañana nos ponemos guapa. Hola chicos, buenos días, hoy es primero de enero y aquí ya amaneció, les voy a mostrar, no les grabé mucho por la noche porque estaba lloviendo y aún sigue lloviendo. Estamos aquí en el ranchito que les había comentado y les voy a mostrar un poquito. Está muy, muy, muy bonito. Vean chicos, es un ranchito. Está lloviendo, no sé si alcanzan a escuchar la lluvia. Vean qué bonito. Ahorita vamos a ir a otra casa a desayunar y ahorita les voy a mostrar, ya que estemos listos para ir a desayunar aquella casa y les voy a mostrar lo que vamos a comer. Vamos a dar un ratito. ¡Feliz año para todos! Hola, feliz año, Dios los bendiga, los queremos mucho. ¡Chao! La husbanda, Bristaya, only a 10 year old queora salva por un rincón por un rincón. Estos unsettates contra el rincón por un rincón por otro amigo rincón por Fizelfogado 15 First Rincón por Europeo A principaux reticante visto acerca que hay un rincón por un rincón en viaje. Saí ususe con la gran rincón por un joven puro. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí ya está mi menú! ¡Mi posible! ¿Ahí está el azúcar? ¿Está bueno? Muchas gracias. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Y se puede meter hasta allá? Es como una ruina, como una iglesia, vean, vean. Ve que bonito el puente, vean, chicas, qué hermoso pueblito, debemos enamorar el Rosario, el Rosario Sinaloa. Vean, chicas, qué bello, ve. Muy bonito todo. Es un laguito que hay aquí dentro de la ciudad, muy bonito. Vean, qué hermoso. Me muero, qué hermoso pueblito, vean, chicas, un pesebre. Vean, qué hermoso. Acá está el Palacio Municipal. Vean qué lindo. Qué bello. Y aquí están unas tapaderas que son para apoyar un carazoncito. río Baluarte, guau. Sigo enamorada de este lugar. Qué hermoso. Qué hermoso. Es la primera vez que vengo a este lugar que se llama el Rosario y está hermoso, chicas. Quedé enamorada. Vengan todos a visitar el Rosario. Un baño. Qué hermoso. ¿Te parece una villa? Sí. Aquí está la plaza. La plazuela, vean que bonita, la plazuela del Rosario, ahí anda la gente comiendo tacos de camarón dorado, camarón seco dorado, pero a mi no me gusta, así que yo voy a comer otra cosa. Hola chicos, buenos días, ya nos vamos hacia el rancho, ya es día 2 y ahorita vamos a hacer un paseo y ya para irnos a Culiacán. Ahora está la segura banda. Ya llegamos a Mazatlán. Hola. Ya llegamos. ¿Ya viste? A ver, aquí a este lado vean. Ah, sí, ya, ya lo vi. ¿Un hotel? Es una discoteca. Ajá. Se llama el Valentinos. Hola, mami. Hola, buen día. Sí, sí, está Valentinita, ya está en el pie. Ya llegamos a una ciudad que te va a gustar mucho. Que va a gustar mucho, creo. Vamos al mirador, ¿verdad? Sí. Vean chicos, estoy en el mirador. Aquí se ve toda la ciudad. Todos Mazatlán se lo alcanzan a ver. Vean. Se ve todo el mar, la ciudad. Muy bonito. Muy bonito este mirador, chicos. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito, chicos. Cuando alguien viene a más a Clime Chico. Hola chicos, ya estamos aquí en Mazatlán. Estamos aquí adentro de la tienda del señor Crocs, vean qué cositas tan bonitas venden aquí. Son ropas, son juguetes, es la marca del señor Crocs. Vean, aquí hay localitos de apesanías. ¡Muy calúa! Ya lo vamos. ¡Muy calúa! ¡Muy calúa! ¡Muy calúa! ¡Muy calúa! ¡Muy calúa! ¡Muy calúa! ¡Muy calúa!